Yeah, quería decirte que te agradezco todo lo bello que me hiciste pasar Aunque tú me rompiste el corazón, solo escucha Ay, me acuerdo de aquella sonrisa que me enamoró Cuando agarrados de la mano el destino me engañó No puedo creer que esto terminó La locura que existió entre tú y yo Se acabó, llego a sufrir Llego a sufrir Todo marchaba bien Tú me mirabas con la misma pasión De un momento a otro El panorama cambió de color Todo fue gris, se fue llenando de obscuridad Se marchó la felicidad Mírame a la cara Dime que eso no es cierto Que es un sueño El que estoy viviendo Se marchó el amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó el amor Ya no hay más razón Para vivir Si me marchó el amor Ya no hay más razón Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Se acabó El amor Todo terminó Todo se acabó De las manos Se me esfumó El amor Dime En qué fallé Tal vez yo lo pueda arreglar Pero no me abandones Que este no es el final Sin ti Yo no sé qué hacer Contigo aprendí Lo que es querer No me cabe en la cabeza Que ya no estamos juntos Si pensaba Que tú eras mi mundo Pensándolo bien No volveré A creer En el amor Se marchó El amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó El amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó El amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó El amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó El amor Ya no hay más razón Para vivir Se marchó Seguir queriéndote Quizás Olvidarte Creo que Pasará Más rápido De lo que te imaginas En la vida En la vida Todo da vueltas Y vueltas Y una persona No puede guardar mis ganas De sentir Jodea Esto es algo más que solo música Solamente Solamente Melodía 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 Gracias.